Muy buenos días, soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de darles la bienvenida al panel magistral Nuevas Tendencias para Asegurar Equidad en la Contienda Electoral en Iberoamérica. Me permito presentarles a los miembros del panel, en primer lugar a María de Lourdes González Prieto, directora del programa en Paraguay de Idea Internacional. Muchas gracias. A Rafael Rubio, subdirector de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. A José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y preside este panel, Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Y ahora sí, cedo la palabra al presidente del panel, Daniel Sobato. Adelante, director, por favor. Perdón, Mara, por este intento de golpe de Estado fallido. No había estado alerta de que teníamos esta metodología, así que mis más sinceras disculpas. Trataré la próxima vez de ser efectivo en mi golpe de Estado y consolidarlo. Muchas gracias. Queridos amigos y amigos, estamos un poquito tarde, casi 25 minutos, y entonces queremos tratar de hacer un esfuerzo para ir recuperando los tiempos de manera tal de que el programa no se nos desajuste demasiado. Hay que tomar en cuenta también que los amigos mexicanos nos están haciendo un favor porque no vamos a comer a las 4 de la tarde, sino a las 2 de la tarde, lo cual se les agradece de manera muy especial. En eventos anteriores comenzaban a desmayarse la gente a lo largo de las 3, 3 y media de la tarde. Así que tenemos que también cumplir con el tema para la comida. En aras de hacer esta reducción de tiempo, yo no voy a hacer mis palabras de introducción al panel, le voy a explicar rápidamente la metodología que proponemos, que es lo que queremos es motivar diálogo y participación, y no hacer conferencias largas. Entonces, la metodología es la siguiente. Para un tópico de la gran importancia como tiene el tema de la equidad en la contienda electoral, y tratando de identificar cuáles son las nuevas tendencias en materia de equidad, cada uno de nuestros 3 ponentes en este orden, primero va a hablar Rafael, en segundo lugar va a hablar José Luis, en tercer lugar va a hablar Lourdes, van a hacer una intervención inicial de no más de 7 minutos para poner el tema sobre la mesa desde sus propias perspectivas. Agotadas estas 3 intervenciones en este orden, el moderador, mi persona, va a hacerle una pregunta a cada uno de ellos para profundizar en uno de los aspectos de su intervención, cuya respuesta no tiene que ir más allá de 3 minutos, y luego abrimos para tener un diálogo entre todos, de manera tal de que sea lo más participativo y esté basado en un verdadero proceso de diálogo. Así que, sin más, doy el uso de la palabra a Rafael por 7 minutos. Rafa. Muchísimas gracias Daniel, muchas gracias por la invitación, y también quería empezar pidiendo perdón, pidiendo perdón porque que un español venga a este congreso a hablar del principio de equidad, que es un principio que en el fondo se ha elaborado fundamentalmente en Latinoamérica, a mí me recordaba un poco a esos japoneses que van a España intentando convertirse en maestros de flamenco, o sea, de tratar de hablar en casa de alguien de algo que ellos conocen mejor. Claro, cuando encima esto forma parte del panel magistral, uno tiene mucha más tensión, y cuando encima te dan 7 minutos todo se pone mucho más emocionante, y cuando uno ha llegado hace 3 horas al aeropuerto de la Ciudad de México todo tiene mucha más emoción. Pero les prometo que solo me he dormido una vez hablando en público, o sea, que creo que esta no será la segunda, y si no me despiertan sin ningún problema. Bueno, para hablar de equidad electoral, yo creo que, ¿por qué me ha tocado a mí o por qué me proponen esto? Sinceramente no lo sé, pero quizá porque he estado 15 años en el otro lado, por decirlo de alguna manera. He pasado 15 años haciendo campañas electorales en distintos lugares del mundo, para distintos partidos políticos, y me parece que hay un elemento de la equidad electoral que es especialmente práctico. O sea, el problema muchas veces de aplicar el principio de equidad electoral tiene mucho más que ver con cómo se hacen las campañas que con cómo se delimita el concepto, porque en el concepto, en el fondo, todos estamos más o menos de acuerdo, y no hay unos elementos que nos separen, bueno, ahora veremos en el resto de la mesa. Hoy sin ir más lejos, bueno, o esta semana sin ir más lejos, The Economist nos sorprendía con una portada catastrofista en la que decía, está en los social media arruinando la democracia, y en una reflexión interna que luego no, en mi opinión, no era para tanto. Pero en este contexto yo quería hablar de dos elementos, o sea, hacer dos reflexiones generales sobre dos elementos que, en mi opinión, alteran de una manera radical la forma de entender la campaña electoral y mencionar simplemente, porque en siete minutos no da mucho más de sí, una serie de problemas específicos. El planteamiento general de este, o sea, mi planteamiento general quizás resulta polémico, pero el concepto de campaña electoral ha cambiado tanto que nos tendríamos que replantear básicamente su regulación, y esto afecta especialmente a la equidad. Por poner algunos ejemplos, cuando uno revisa las últimas, pues en España la última declaración, o sea, no hay más declaraciones sobre el uso de redes y de internet en campaña, pero la, por decirlo de alguna manera, la declaración de la Junta Electoral Central que pretende ser fundante en esta materia es del año 2007, cuando no existía Facebook, Twitter, Instagram, y de una forma u otra esto nos pasa en casi todos los países. Hay un problema de fondo que tiene que ver con hasta qué punto es posible regular esta materia y hasta qué punto cuál debería ser la naturaleza de esta regulación. ¿Por qué? Porque una regulación especialmente casuística nunca podrá abarcar un problema que cambia, podríamos decir sin exagerar, cada mes. Cada mes hay una herramienta nueva, unas formas nuevas de aplicarlas en campaña, y por eso mi planteamiento general es el contrario, por decirlo de alguna manera. Dice este libro que IDEA nos ha regalado que la legislación electoral tiende a expandirse. Yo, en este campo de las tecnologías, soy un poco partidario de lo contrario, de establecer una serie de principios generales básicos y aplicarlos, pero para aplicar esos principios generales básicos es necesario un conocimiento técnico del que a veces yo creo que en algunos tribunales electorales estamos un poco escasos. En ese sentido, quería plantear dos reflexiones más de fondo. La primera tiene que ver con el tiempo y la segunda con el espacio. Puede parecer muy genérico, pero me parece que determina absolutamente la nueva naturaleza de las campañas electorales. El tiempo. Decía Manuel Castells que el tiempo en Internet se ha convertido en una especie de inmediato eterno. Algo que ocurre en todo momento, pero que luego se prolonga y dura por todos los tiempos. Y esto afecta de una manera radical a las campañas electorales. Cada vez es más difícil, cada vez las cosas pasan más rápido y cada vez es más difícil dar una respuesta adecuada que logre tener efectos o garantizar o proteger la equidad electoral. En ese sentido, nos enfrentamos con tiempos que afectan a la delimitación de las campañas, nos encontramos con tiempos que afectan a la prohibición de publicación de encuestas que resultan casi imposibles. Nos enfrentamos a la propia vida electoral donde las redes sociales siguen haciendo su propia campaña de una manera alternativa, pero muchas veces más eficaz. Y en segundo lugar, el espacio. ¿El espacio por qué? Porque yo creo que seguimos con una mentalidad en la que Internet es una realidad de segunda categoría, una realidad que afecta relativamente a la campaña. Por lo menos teníamos esta mentalidad hasta la campaña norteamericana. De repente, de la noche a la mañana, nos hemos dado cuenta que a veces Internet es más real que la realidad misma. ¿Por qué? Porque la decisión electoral es una decisión que se basa fundamentalmente en percepciones. Los votantes toman su decisión en función de su percepción, no en función de la realidad. Y hoy en día, trabajar en Internet es cambiar las percepciones de una manera más rápida, más eficaz y más especialmente en el momento de la votación que muchos otros medios de comunicación a los que entendíamos que eran mucho más eficaces y en los que centrábamos la regulación electoral. En ese sentido, el artículo de Economist que citaba antes hablaba, por ejemplo, de que 150 millones de americanos vieron en sus pantallas de Facebook información sobre Trump. 150 millones de americanos es más que el número de americanos que votaron en la elección, por poner un ejemplo. Y, por tanto, nos estamos enfrentando a una paradoja en la que prohibimos cosas tan peculiares y, perdonen la broma, ya que estamos en México, como el poner publicidad de un partido en los calzoncillos de un boxeador mientras que dejamos que en Internet pase cualquier cosa porque pensamos que es una segunda categoría y en esto también en México tenemos algunos ejemplos en los que, por ejemplo, en el año 2011, creo, pues se entendió que lo que se podía hacer en YouTube no era relevante porque era el ciudadano el que tenía que ir a buscarlo, cosa que no es del todo cierta. En ese sentido, planteo una serie de elementos que con este marco de fondo pueden ayudar a la reflexión. En primer lugar, ¿y qué afectan a la equidad electoral? En primer lugar, el propio de la financiación. Creo que la microfinanciación electoral empieza a ser una realidad y empieza a ser una realidad que no tiene respuesta. Ya sea a posteriori o a priori, o sea, ya sea como forma de conseguir un dinero que posteriormente te dará el Estado o como forma de financiación exclusiva, me parece que plantea problemas. El que existan otros sujetos haciendo campaña me parece que es un elemento determinante. Hoy en la foto lo pensaba, había una foto oficial y 17 fotos no oficiales. En las campañas electorales pasa lo mismo. Hay una campaña oficial y sobre todo hay 17 campañas no oficiales que son mucho más eficaces a la hora de mover el voto que la campaña oficial y de la que normalmente permanecemos al margen. Cuando hablamos de terceras personas hablamos de terceras personas reales o ficticias. Hablamos de los bots, más de 36.000 en la campaña americana solo en Twitter. Hablamos de personas de otras nacionalidades participando activamente en la campaña que le hablen la última semana en el girín del Congreso sobre el papel de los rusos. Estamos hablando de que hay otros sujetos individuos que normalmente no están regulados en la regulación electoral porque no forman parte de los partidos no son miembros de los partidos ni son candidatos ni son medios de comunicación que tienen hoy en día un papel más que relevante en la campaña electoral. Tenía algunas cosas más y especialmente quería poner el enfoque en algo que cuando la gente habla del principio de equidad deja un poco al margen. Que el principio de equidad quiere respetar una igualdad de condiciones a la hora de él en la contienda electoral pero también pretende proteger a los ciudadanos. Y a veces esa protección a los ciudadanos que genera el principio de equidad se nos olvida. Y en este caso hay una serie de elementos que no voy a mencionar y que si quieren luego hablamos que tienen que ver con el respeto al votante con su intimidad con la capacidad hoy también este mismo anuncio de Economist decía que se habían emitido 77.000 publicidades distintas adaptadas a veces a grupos de menos de 10 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la intimidad de esas 10 personas no existía todo el mundo sabía qué quería lo que quería y cuándo lo quería. Bien los temas vinculados al respeto al votante como manifestación concreta al principio de equidad también daría mucho más de sí pero bueno en 7 minutos creo que no se puede hacer más muchas gracias y luego queda a su disposición para lo que quieras Excelente Muchas gracias Rafael creo que el énfasis que después me gustaría que profundicemos en lo tuyo es efecto disruptivo de las tecnologías en cómo se venían haciendo las cosas hasta hace apenas 10 años pero parece que fuera la prehistoria ¿no? Es decir el impacto que ha tenido estos 10 años y cómo los marcos regulatorios frente a esta tecnología que avanza rápidamente genera una gran dificultad para poderla reglamentar y después para poderlo realmente controlar José Luis tus 7 minutos por favor Primera que nada y que no me cuente para los 7 minutos quiero hacer un especial agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí en esta primera mesa particularmente quiero agradecer a Daniel Sobato al doctor Daniel Sobato por todo este trabajo y participación en que ha involucrado de manera activa y como él ya dijo como socios estratégicos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto agradecer mucho a la magistrada presidenta por todo el apoyo que nos ha brindado para poder llevar a cabo estos días de conferencias que estoy seguro que serán sumamente ricos en torno a conclusiones que sacaremos para un tema fundamental y ahora sí empecemos los 7 minutos por favor si sigues hablando bien te lo seguimos contando y son todas estas cuestiones que hoy presentan dilemas y desafíos en torno a la democracia y por supuesto uno que es el que hoy estamos abordando que es la equidad como un concepto y a mi modo de ver un mecanismo que tiene que ver con una cuestión para disminuir la distancia entre partidos políticos instituciones y ciudadanos ya se ha hablado hace un momento de índices del latinobarómetro y de otros índices a nivel internacional de como a nivel mundial la desafección a la democracia es una cuestión palpable creciente y no necesariamente solo tiene que ver con países en vías de desarrollo democrático o en totalmente democracias consolidadas sino tiene que ver con una cuestión digamos humana a nivel internacional y creo que en ese aspecto de la desafección democrática lo que hay que preguntarnos es cuáles son las causas y a mi modo de ver las causas son múltiples y lo que nos corresponde es entender cuál es la corresponsabilidad que a cada uno nos toca en torno a esa desafección en el caso de los jueces que es como yo hoy les puedo hablar creo que ese eslabón que nos corresponde a nosotros tiene que ver en materia de tratándose de equidad no sólo con cuestiones como ya lo decía Rafa Rubio que tienen que ver con financiamiento o con medios de comunicación sino también en el caso de los jueces la desafección a la democracia está vinculada con una cuestión de percepción de la justicia y digo esto porque creo que a los jueces especialmente más que a nadie en materia democrática y electoral son a los primeros a los que nos corresponde preservar la equidad en la contienda como un principio nodal o un principio digamos de marco de las reglas del juego para que pueda existir una contienda democrática donde todos se sientan incluidos y con capacidad de poder participar de manera igualitaria ese equilibrio me parece que en nuestro caso se tiene que traducir en una cuestión fundamental que es en el equilibrio antes que nada y antes de cualquier cosa en un equilibrio procesal es decir la posibilidad de que todos aquellos que acudan a los tribunales electorales o que dirimimos controversias electorales tengan la posibilidad de tener acceso a la justicia y esa parte me parece que es la primera percepción que se tienen que llevar todos los participantes o todos los jugadores del juego democrático que es la posibilidad de que ante cualquier controversia o ante cualquier lesión a sus derechos pueda ser revisada por una autoridad imparcial precisamente por eso y creo que aquí es donde aplica el concepto de fairness que es este esquema en el cual lo que al final acaba siendo es un sentimiento por parte de las partes que participan en el juego democrático de sentir que hubo un juego equilibrado o que hubo un arbitraje digamos limpio y creo que ese concepto de fairness nos lleva a los jueces a una cuestión por supuesto que tiene que ver más allá de lo estrictamente formal con una cuestión como ya decía de percepción de si el partido fue justo y si el árbitro aplicó las reglas correctas del juego yo aquí siempre señalo una cosa que los los juzgadores tenemos digamos este un problema frente a cualquier otro actor jurídico político y es que los jueces estamos destinados a una baja popularidad un gobernante puede tener 60 70 80% de popularidad o más los jueces no podemos tener más del 50% de popularidad porque siempre hay una parte que pierde y hay una parte que gana y entonces nuestro nuestro estándar más alto es el 50% de popularidad y adicionado a eso pues tenemos que ver si al justiciable que se le dio la razón pues le gustó los términos de nuestra sentencia digo esto porque me parece que la única forma donde nosotros podemos mantener esa concepción de fairness y esa concepción de digamos le dé percepción de un trato justo es a partir de una cuestión fundamental que es la congruencia en nuestras decisiones y esa congruencia a mi modo de ver lo que conlleva es la legitimidad en nuestra actuación es la única defensa sólida a mi modo de ver que los jueces pueden tener frente a la inconformidad que nuestras decisiones no sean decisiones que varíen o que llamen la atención frente a lo que hemos venido juzgando en el tiempo y por supuesto para poder hacer eso me parece que la cuestión fundamental es que nuestras sentencias y nuestras resoluciones estén apagadas esos precedentes pero también que funden y motiven sobre todo la parte del caso concreto para efectivamente cuando aquellas cuestiones varían tener esa capacidad de poder explicar cuáles son las nuevas circunstancias de la realidad que llevan a modificar la interpretación como juzgadores algunas cuestiones que me parece que tienen que ver con y que abonan también en esa congruencia y en esa percepción de legitimidad de la actuación judicial por supuesto que tienen que ver con las buenas prácticas que implica fortalecer la equidad y la legitimidad en materia de justicia así como fomentar la equidad de un piso parejo es decir el piso parejo es esto que yo menciono que es equidad procesal es no 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 escatimar en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con garantías de audiencia con garantías del debido proceso para que las partes por lo menos no puedan alegar que no fueron escuchados y que no fueron analizados todos sus y cada uno de sus argumentos que llevan hacia la protección de la justicia por supuesto que una tarea fundamental a mi modo de ver es la que tiene que ver con fomentar la inclusión de las minorías las minorías frente a qué frente a lo que es el aparato institucional de los partidos políticos y de las instituciones los jueces democráticos los jueces electorales tenemos que entender que una parte fundamental de nuestra actuación es la protección de los derechos políticos electorales de cualquiera termino muy brevemente considero ya para 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 concluir que esas cuestiones que tienen que ver con esos retos que yo les llamaría democráticos como pueden ser las nuevas tecnologías etcétera se nos van a seguir presentando de manera diaria como cuestiones que el legislador no previó de las reglas del juego y que a nosotros nos corresponde adaptarlos a la realidad y a partir de las reglas ya preestablecidas pero me parece que antes que nada y sobre todo todo eso se tiene que dar en un marco de independencia e imparcialidad objetiva y palpable por parte de los juzgadores es decir que la forma como se conduzcan los jueces tiene que ser una cuestión que afecta y que redunda en el fondo de nuestra actuación jueces que se perciben poco imparciales o que se perciben parciales son jueces que afectan el fondo de la justicia electoral en su conjunto pero también creo que existe otra vertiente que tenemos que ser muy cuidadosos que es la vertiente de la imparcialidad que le corresponde a los actores externos cuidar o tutelar de los jueces es decir cualquier acto que tenga que ver con presiones con amenazas con chantajes hacia los juzgadores por supuesto que daña también ese equilibrio de independencia e imparcialidad de los juzgadores toda vez que somos seres humanos y toda vez que tenemos cuidados y preocupaciones que tienen que ver con nuestra persona y con las de nuestras familias entre otras cosas precisamente por eso y concluyo con lo que la magistrada presidenta decía en su intervención hace en la inauguración me parece que el factor fundamental que permite esa percepción de equilibrio esa percepción de jueces imparciales y apegados a las reglas del juego tiene que ver y tiene que ser una tarea de todos pero particularmente de los jueces que es jueces comprometidos con la defensa de la constitución es decir ante la discusión que en algún momento estableció Carl Schmitt y Hans Kelsen me parece en la que claramente Hans Kelsen tuvo la razón al decir que los tribunales constitucionales somos tribunales apegados a derecho y no y que tienen que hacer prevalecer las normas de la constitución previstas como un marco jurídico y no como algo que es parte del esquema político y que corresponde a asumir como una cuestión de carácter contencioso político me parece que tenemos que ceñirnos a esa posición que el ceniana que es que los jueces ante todo hacemos valer la constitución y ese hacer valer la constitución tiene que ser una razón de ley y una razón y no una razón de carácter político u otra o ajena a otras cuestiones que no sea la aplicación de la ley y la constitución muchas gracias muchas gracias José Luis por la claridad y además lo muy bien argumentado de tu exposición sobre todo poniendo foco en el papel tan importante de la justicia electoral y de los jueces para garantizar la equidad ese juego equilibrado ese fernes como tú decías y para garantizar sobre todo un piso parejo pero además para que sea percibido más allá de ese esfuerzo por la ciudadanía como que los jueces lo están garantizando y lo están logrando Lourdes tus siete minutos por favor muchas gracias es un honor estar en esta en esta reunión y es un honor representar a Idea Internacional y quiero decir que lo que voy a compartirles no es una producción unipersonal sino un trabajo de equipo y es un trabajo que he hecho con mis colaboradores principalmente jóvenes y varias de ellas mujeres jóvenes muy talentosas y me interesa mucho destacarlo por el contenido que voy a darles ahora bueno la legitimidad de una democracia como sabemos depende en gran medida de que la contienda electoral sea libre auténtica y transparente la actuación eficiente y efectiva tanto de la administración como de la justicia electoral son esenciales para garantizar la integridad de los procesos electorales a su vez la ausencia de un sistema de justicia electoral que permita mitigar y lidiar con las desigualdades o la percepción de desigualdad puede dar lugar a la desconfianza minando así la legitimidad del proceso más allá de los derechos en papel para que un proceso electoral sea considerado íntegro también depende de la capacidad de los administradores electorales y de los jueces electorales de tratar de manera equitativa los diversos grupos que componen a una población esta conferencia iberoamericana en su novena edición nos presenta una oportunidad única para renovar el compromiso de los organismos de la justicia electoral de la región para la mitigación de las inequidades en las contiendas electorales aunque las conferencias iberoamericanas se centran en la esfera de la competencia de la justicia electoral contribuyen con los debates a poner de relieve elementos que pueden servir de base para procesos nacionales amplios e incluyentes de reformulaciones que contribuyan a una mayor calidad de las democracias la equidad en el plano político electoral implica que las autoridades electorales y los demás actores competentes sean capaces de asegurar condiciones para que todas las personas hombres y mujeres en condiciones de igualdad sin importar si vienen de zonas rurales o urbanas sin importar su origen étnico o condición socioeconómica puedan acceder y disfrutar de manera efectiva de las oportunidades recursos y recompensas en el ejercicio práctico de la ciudadanía al votar o ser votada o votado por razones históricas y estructurales grupos subrepresentados en la política como son los jóvenes las comunidades indígenas las poblaciones afrodescendientes las personas con discapacidad así como las mujeres enfrentan obstáculos cada uno de ellos especiales para su participación política y esto se traduce muchas veces en bajos niveles de participación tanto el día de la elección o bien en postulaciones a cargos electivos por lo tanto escasa representación en los parlamentos o en los puestos elegidos tradicionalmente se le ha atribuido a los jóvenes un papel destacado como votantes y como actores centrales en manifestaciones públicas y en activismo político informal pero frecuentemente ocurre que no se les percibe como actores políticos serios con derechos plenos y capacidades suficientes como para ser incluidos de manera igualitaria en la política formal aunque el 51% de la población mundial son personas menores de 30 años las personas jóvenes constituyen solamente el 2% de los parlamentos en todo el mundo en el 73% de los países la ley limita la participación de las y los jóvenes como candidatos en función de su edad aun cuando hayan alcanzado la edad mínima para votar estas situaciones desafían la representatividad del sistema político y ponen en evidencia la necesidad de reflexionar sobre las vías de ingreso a la esfera política formal y la privación de derechos de las ciudadanas y los ciudadanos más jóvenes otra dimensión importante son las comunidades indígenas que frecuentemente han encontrado desafíos especiales para acceder a sus derechos políticos en el contexto latinoamericano representan a una población de alrededor de 45 millones de personas ante la desigualdad histórica en la distribución de riquezas y la concentración de tierra terminaron estas poblaciones debilitadas aisladas y en condiciones de pobreza este aislamiento también tiene sus consecuencias políticas algunos retos especiales para esta población es contar con documentos de identidad que es un criterio de elegibilidad para inscribirse en un registro electoral y por lo tanto también se ha convertido en una de las limitaciones más prominentes para lograr su participación la participación y representación de la población de afrodescendientes en espacios políticos aún es baja aunque las cifras no siempre se conocen con precisión trabajo por hacer también para lograr cifras más precisas se estima que 30% de la población de América Latina y el Caribe es de afrodescendientes entre los países de Iberoamérica Colombia establece una cuota para elegir dos miembros de las comunidades de afrodescendientes para la Cámara de Representantes pero con excepción de Perú en todos los demás países iberoamericanos el poder legislativo no refleja la composición étnica de la sociedad las mujeres aunque demográficamente constituyen el 50.6% de la población en América Latina y el Caribe también se encuentran entre los grupos subrepresentados en política la noción de igualdad de género en participación política supone el proceso mediante el cual hombres y mujeres acceden en condiciones parejas a las oportunidades de ejercicio de sus derechos como votantes como postulantes a cargos electivos o como miembros de las estructuras de gobierno en otras palabras la igualdad de género tiene que ver con la justicia en el tratamiento dispensado a hombres y a mujeres tomando en cuenta sus necesidades específicas la subrepresentación en política también incluye a otros grupos que se ven afectados por barreras históricas y estructurales y por desigualdades en las condiciones de acceso a una participación efectiva entre estos están los adultos mayores las personas con discapacidad las personas que viven en zonas rurales y las personas desplazadas migrantes o refugiadas así como los miembros de las comunidades LGBTI todas ellas se enfrentan a obstáculos materiales o socioculturales al ejercer su derecho a votar o postular para un cargo electivo dichos obstáculos pueden incluir pero no se limitan a la escasez de recursos financieros a la inadecuación de los marcos legales o a la discriminación aunque la participación de todos estos grupos es de suma importancia para garantizar una sociedad democrática pautada en la justicia y en la equidad consideramos de particular urgencia atender en especial la situación de las mujeres que están expuestas a un tipo particular de amenaza la violencia basada en el género en los contextos políticos electorales en Iberoamérica ya se está haciendo al respecto se tienen ya acciones los órganos electorales muchos de ellos tienen acciones destinadas a enfrentar estos retos pero queda mucho por hacer y si hubiera que escoger de todos estos retos el más urgente definitivamente es el tema de la violencia basada en género en el contexto electoral y agoté mis siete minutos exactamente gracias vamos a felicitar terminaste unos segundos antes que el pato haga así que felicitaciones dobles y felicitaciones a los tres ponentes porque no solamente han cumplido rajatabla con su tiempo sino además porque han sido tres presentaciones excelentes las tres pero de ámbulos muy diferentes perdón yo estaba tentado a hacer algunas preguntas pero en aras de ir reduciendo un poquito el tiempo quisiera pasar directamente al diálogo estoy seguro que varios de ustedes tienen preguntas o comentarios para hacer si no es así yo haría mis comentarios pero quiero dar la prioridad a los colegas ¿hay alguien que quiere intervenir y hacer alguna pregunta o algún comentario? ahí está el pato ¿ves? el pato no falla ¿la tecnología ayuda? sí a ver hola buenos días soy Dunia Sandoval del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia solo una una pregunta para el tema de tecnología porque en el otro panel de género tal vez podamos hacer otras ¿qué regulación se ha podido hacer en España u otros países que conoces Rafael respecto a las campañas políticas en redes sociales? eso daría para otros siete minutos pero o sea realmente hay dos modelos un modelo que trata de aplicar lo que existe a las nuevas tecnologías que es el modelo español que lo que viene o sea no es el modelo español pero es el modelo que sigue España como has preguntado que tiene que ver directamente con añadir de manera casi automática a donde dice medios de comunicación soportes electorales bla 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 y medios electrónicos o en el caso de España se desarrolla un poco más llegando a hablar de la tecnología bluetooth que no se sabe muy bien pero bueno lo dice expresamente entonces es un modelo en el que entiende que esto no es más que un medio de comunicación masiva más que en mi opinión es un error y por tanto trata de establecer la misma regulación dentro de lo que sea aplicable que se aplica para el resto de los para los partidos y los candidatos en el resto de los formatos el problema es que en mi opinión esto cambia radicalmente el escenario no es solo o sea yo siempre digo que si tuviera que comparar la tecnología o internet lo compararía siempre más con un teléfono que con una televisión o sea yo creo que los consultores electorales hemos hecho muchas trampas diciendo que esto era una televisión para jóvenes entonces que ahora los jóvenes que no veían la tele veían internet pero es mentira o sea internet es un medio de comunicación interpersonal que puede ser escuchado por otros por decirlo de alguna manera y por eso tiene tanto potencial desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista entonces en mi opinión ese tipo de modelos que trata de aplicar lo que ya existe a un nuevo medio de comunicación más acaba no dando respuestas ante problemas específicos como el del tiempo que planteaba antes el del espacio en España tenemos un ejemplo que es divertidísimo que es el del mercado de frutas en España hasta prohibido publicar encuestas electorales durante la última semana entonces durante la última semana en un periódico de Andorra que sospechosamente tiene sede o sea tiene otra edición en Cataluña da igual lo de Cataluña pero que tiene edición en España vamos en este caso Cataluña empieza a publicar los lunes el precio de la fruta entonces el partido popular que es azul no me acuerdo con qué fruta es la naranja de Ciudadanos la fresa del Partido Socialista y las uvas de Podemos entonces todos los días se publica y se comenta con una naturalidad infinita a cuánto está la fruta entonces la fruta está a 21 que es el porcentaje de votos que las encuestas están dando ese día para un partido entonces ¿cómo está la fresa hoy? tenemos la uva 18 la fresa 21 y todos los días cambia el precio de la fruta y con una naturalidad absoluta incluso los medios de comunicación acaban publicando el precio de la fruta cosa que es llevar la ridiculez al grado supremo que es el país publica cuánto está la fresa pero entonces ¿qué ocurre? que al final cuando se trata de establecer medidas tradicionales ante nuevas realidades en mi opinión no se acaba respondiendo hay otro modelo más pequeño de respuestas específicas en mi opinión ¿quién lo ha intentado con relativo acierto? Brasil tiene una regulación específica de hace ya casi 8 años creo que fue la primera pero si me equivoco que me corrijan Francia lo intentó hace 7 años y me callo ya porque creo que no puedo hablar 7 minutos contestando la pregunta pero básicamente dos modelos y del específico muy poco Brasil y Francia en mi opinión son los modelos sí gracias soy Manuel Delgado de Ibarren de la Junta Electoral Central y aunque solo sea quiero quiero actuar como defensa a lo que a lo que ha dicho como un sistema de legítima defensa porque la cuestión es cuando un órgano electoral tiene que suplir al legislador y es que evidentemente en materia de tecnologías de la información lo que hace falta es una nueva legislación y en esa famosa instrucción que a mí me tocó digamos el abordar ese tema pues resultaba muy difícil ir más allá de lo que era bastante obvio que era decir que todas las limitaciones legales son aplicables también a las tecnologías de la información más allá intentar que un órgano electoral legisle sobre la microfinanciación por la vía de internet todas las vías eso yo creo que exige un nuevo marco legal y eso lo ha dicho reiteradas veces lo mismo que lo ha dicho con el caso de las encuestas que es un verdadero disparate la situación española y la propia junta electoral central pidió que se suprimiese esa prohibición legal una prohibición artificial y absurda es decir yo creo que esto afecta a todo el proceso electoral las nuevas tecnologías es el marco fundamental en el que están actuando en este momento las fuerzas políticas y exigen yo creo una modificación completa de toda la legislación ¿redes o sobre otro tema? espera entonces José Luis ahora voy yo quisiera brevemente comentar el caso de México México lleva 15 años aproximadamente apostando a un esquema de comunicación política concentrado en radio y televisión en los últimos años nos hemos dado cuenta que eso ya no es lo más importante en torno a la equidad en la contienda y hoy son las nuevas tecnologías mismas que nuestro legislador como acaban de señalar pues no se ha dado esa tarea de regular es evidente que la regulación no es solo un concepto de regulación porque la regulación si no es aplicable ese marco legal pues acaba siendo una mala broma con lo cual el tribunal y como autoridad que interpreta los principios constitucionales en materia electoral hemos considerado en diversas sentencias que dicha actividad en internet cuando se trata de afectaciones a principios que tienen que ver con la materia electoral no pueden quedar al margen de la ley por no estar regulados y obviamente es un tema muy fino como se aplican esos principios para los casos concretos toda vez que como órganos jurídicos jurisdiccionales también tenemos que estar preocupados por hacer valer nuestras sentencias con lo cual frente a actividades por ejemplo en internet que se trata de afectar a un candidato que probablemente se dan en cualquier isla del pacífico o del caribe donde no tenemos capacidad de hacer valer esa sentencia o ese acto de autoridad pues tenemos que ser muy muy sensibles de no generar sentencias digamos huecas o sin grado de fuerza jurídica con lo cual creo que es un tema que todos todos los que aquí estamos tenemos el mismo problema porque son fenómenos globales que nos tienen que llevar precisamente a hacer racionalizar a los actores políticos para que entiendan que apelar a principios y a normas de conducta en torno a la equidad de los procesos frente a las nuevas tecnologías gracias permítame compartir con usted para ponerle números a esto el tema del impacto de las redes estos son los datos recientes de latino barómetro ahí tienen uso de redes sociales whatsapp y facebook muy adelante respecto de los otros de youtube de instagram de twitter etc ahí tienen ustedes cómo va creciendo el uso de redes sociales está asegurado Costa Rica porque hice esta presentación ayer en Costa Rica pero si ustedes ven los países que más están avanzando son en términos de uso de redes sociales Argentina solamente el 18% no usa Costa Rica solamente el 20% no usa Chile solamente el 19% no usa y Uruguay solamente el 20% no usa o sea en sentido contrario casi el 80% en estos 4 países ya están full metidos en redes esto es promedio si lo bajamos en términos como bien señalaba la Lourdes de la edad del bono demográfico que tiene América Latina con gente tan joven estos son porcentajes muchísimo más altos pero esto es lo que más me interesa que ustedes vean miren del 96 al 2017 96 cómo se informaba la gente en asuntos políticos fundamentalmente por televisión y por radio hasta el año 2007 2008 2009 hay un libro fantástico de Tom Friedman que habla de el impacto enorme que ha tenido la tecnología a partir del año 2007 no solamente porque el amigo Steve Jobs puso el iPhone en marcha y hoy Apple vale 900 mil millones de dólares la compañía de mayor valor de todos los Estados Unidos en 10 años por este bichito que a su vez no lo han podido reinventar porque murió Steve Jobs y lo que hacen es el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 pero así todo esto miren el impacto ya el 28% se informa políticamente por redes sociales estoy seguro que el año que viene cuando nos reunamos volvamos a poner esto ese 28 muy probablemente salte al 40 50% solo una matización que refuerza tu idea que es que cuando hablamos de que nos informamos por amigos por familia por compañeros de trabajo habitualmente lo hacemos a través de Whatsapp o de las redes sociales o sea que muchas veces cuando tu respondes que yo me alimento de amigos me estoy alimentando de amigos a través de un canal específico que es tecnológico entonces este es para mi el tema disruptivo hasta hace perdón hasta hace 2 3 años hablamos de cambios evolutivos donde los marcos regulatorios podían hacer el catch up podían alcanzar los saltos van a ser totalmente disruptivos y encuentran por ejemplo Uber es otro ejemplo o sea querer regular Uber se encuentran en casi todos nuestros países con marcos regulatorios porque la tecnología además estamos queriendo regular algo que ya está cambiando el proceso de aceleración de cambio tengo acá una que es fantástico en un momento determinado es una curva que asciende vertiginosamente y eso ya no se detiene entonces el impacto por un lado cómo vamos a hacer el seguimiento porque esto impacta fuertemente en equidad es un nuevo juego con nuevas reglas y esto pone un desafío enorme a la justicia electoral porque ya vuelvo a decir no son cambios evolutivos sino es un cambio en el que estamos viendo totalmente disruptivo respecto del cual además estamos muy poco preparados para conceptualmente poderlo entender pero llegó pero llegó para quedarse o sea esto no es cuestión de demonizarlo y decirle no es malo etcétera esto llegó para quedarse el otro tema el del crowdfunding el del microfinanciamiento ahí hay otro aspecto fundamental es decir la capacidad eso fue en la elección con Obama y después ahora más recientemente tener la capacidad de juntar entre 10 20 y 30 dólares y hacer crowdfunding o sea en materia de financiamiento con apoyo de tecnología cosa que antes era imposible hacerlo bueno cómo lo vamos a regular cómo entonces son desafíos realmente muy nuevos para la justicia electoral que creo que en próximos eventos vamos a tener que irle poniendo cada vez más atención ahora sí muy buenos días Román Jaques juez presidente del tribunal superior electoral de la república dominicana agradecido de estar con ustedes acá en una representación de nuestro órgano contencioso primero felicitar a los panelistas y hago referencia al enfoque dado por el magistrado Vargas Valdés él hacía referencia a la predictibilidad de la justicia electoral de cómo los jueces electorales debemos mantener una coherencia en nuestras decisiones basadas en los principios y hacía referencia también a que cada caso en su especie pero cuando viene ese viraje de la decisión por un caso particular justificado viene la incomprensión que es lo que yo he llamado la incomprendida justicia electoral por el tecnicismo y por la especialidad con debilidades que arrastran los abogados en su formación en las universidades y sobre todo los propios líderes políticos y los propios hacedores de opinión pública yo creo que ese 50% de impopularidad que normalmente caracteriza al juez sea electoral u ordinario enfrenta en el caso electoral esa incomprendida por lo menos en nuestro caso República Dominicana y sé que se puede extrapolar algunos países es la incomprendida justicia electoral de como aspectos técnicos como el principio de preclusión cuando se trae al debate el ciudadano los propios partidos políticos aun entendiéndolo lo distraen eso es una de las reflexiones que quiero compartir con ustedes en este importante escenario de órganos de justicia electoral muchas gracias estos también son datos recientes perdón que esto va tan lento pero miren me faltó la l ahí en electoral confianza en la institución electoral datos 2017 ven esa pista de esquí primer tramo del 51 al 40 después bajada de 40 ahí se sube un poquito 44 y después tenemos una pista de esquí fantástica que se desploma del 44 al 29 sacando el caso de Uruguay que siempre es un Uruguay digo esto con mucho respeto pero además con mucho orgullo Uruguay es es un outlier es una cosa fuera de la región en los índices de economy o sea todos los índices que podamos revisar de participación electoral etcétera Uruguay realmente es este país boutique casi más nórdico que latinoamericano pero y Costa Rica que antes estaba muy muy junto había un dúo ahí con Uruguay se ha ido desacoplando y lamentablemente Costa Rica se ha ido latinoamericanizando más que estar cerca de Uruguay pero a partir de ahí fíjense en ustedes Perú con 38 México con 33 Venezuela con 32 que deben ser me imagino y digo esto con mucho respeto todos los chavistas que deben creer en el Consejo Nacional Electoral si no nos explica y Chile con 31% y fuera de eso en una situación Bolivia ahí en el 30 29 27 es serio bueno no quiero hablar de de la situación pero esa es una situación que hay que ponerle mucha atención que viene correlacionada con el tema del voto secreto confianza en el voto secreto 64% promedio regional pero hay 31% promedio regional que cree que el gobierno o los partidos pueden averiguar en México el 48% considera que el voto es secreto apenas esto lo veníamos hablando antes de empezar el panel la inversión no hay otro país en el yo diría en la región claramente que ha invertido todo lo que México ha invertido en construcción de institucionalidad en ponerle candado tras candado etcétera y pese a todo eso como decía Jorge Carpizo hace muchos años continúa la feria de la desconfianza miren la confianza en las elecciones a lo largo del tiempo esta es la pop como ha ido cayendo esto es como cuando uno va digo por las aprensiones esto es como cuando uno va del médico te manda hacer los análisis y vos venís y tenés colesterol de 350 y querés comenzar a cuestionar de que el laboratorio a lo mejor hizo mal los análisis porque vos no podés tener 350 tenés 350 ¿me explico? o sea no es que a lo mejor son injustos es lo que decía el magistrado José Luis Vargas esto es un tema de percepción de la ciudadanía después si es realista o no es realista si los hechos se condicen con la percepción pero lamentablemente ni la pop que es una encuesta seriesísima ni la tinobarómetro tiene ningún interés en mentir y además se van correlacionando porque hay mucha relación de este tema la pérdida en la confianza en las elecciones el bajo nivel del secreto en el voto la pérdida de la confianza en las instituciones electorales y la confianza en las elecciones esto es de nuevo desagregado por países México 26% Colombia Brasil entonces si tenemos acá y esta es la percepción de integridad electoral que es otro trabajo hecho por la Universidad de Harvard la Universidad de Sydney dirigido por Pipa Norris miembro de nuestro board donde ustedes ven de nuevo Costa Rica en percepción de integridad el concepto más amplio que señalaba ante la Presidenta citando a Dieter Noelen de verlo a lo largo de todo el ciclo electoral Costa Rica y Uruguay por encima después vienen algunos otros un poquito mejor y hacia Colombia para abajo ya en una situación bastante preocupante y luego ya casi siempre los últimos lugares Guatemala Honduras Venezuela entonces si tenemos un problema en el cual la justicia electoral tiene que cumplir y tiene que seguir cumpliendo un papel fundamental pero también está afectada por una dosis de falta de confianza en la propia justicia incomprendido o no pero está ahí ¿no? Además de los datos contundentes que señala Daniel a mí me parece que aquí atendiendo a la preocupación de Román hay un problema también que tenemos que atender que es ¿quién es el cliente al cual la justicia electoral se dirige? Es decir si es cualquier justiciable y ese justiciable lo que está esperando es auténtica justicia pues uno diría preocupémonos porque algo está habiendo mal en torno a nuestras sentencias a nuestra actuación en el rol de como dije hace rato actuar como árbitros pero si esa expectativa y que es lo que a mí me preocupa que si vemos esa gráfica del año 2000 o antes a la fecha como en el caso mexicano se han venido fortaleciendo las instituciones democráticas a través de generar más fiscalías más tribunales más aparatos de control del voto etcétera etcétera y existe esa percepción a mí también la hipótesis o parte de la duda que sigo dándole vueltas es si eso no tiene alguna correlación con la judicialización con la judicialización de la democracia y digo esto porque me parece que cuando vemos que que ese factor es decir está permanentemente rondando en torno a que ya cada vez menos los clientes o actores que participan en la justicia electoral no aceptan los resultados y acuden ante los tribunales es porque se han dado cuenta que es una nueva forma de ganar elecciones es decir lo que no ganan en las urnas lo ganan en los tribunales y eso obviamente nos pone a nosotros en el ojo del huracán donde es difícil salir ileso y es difícil salir bajo una percepción de que alguien aceptó el resultado y alguien aceptó que no le correspondió el triunfo a partir de que lo que estaba esperando era un juicio justo muchas gracias por la invitación la verdad que es muy interesante lo que han señalado los panelistas pero hay una cosa que quiero señalar por el caso de mi país que veía el dato que da Daniel de eso del 31 que el 31% tenía confianza pero yo creo que en el caso nuestro no hay que confundir a la parte administrativa el servicio electoral con la justicia electoral desgraciadamente en el gobierno del presidente Piñera politizaron el servicio electoral antiguamente durante prácticamente 90 años hubo dos directores del servicio electoral nunca hubo problema con ellos y ahora entonces se repartieron los cargos políticamente y eso ha traído consecuencias que se pelean de repente entre ellos uno hasta le pedía la renuncia al presidente en fin y han tenido ciertas actitudes que no han sido las adecuadas pero yo quiero dejar bien claro esto porque la justicia electoral en nuestro país es totalmente distinta tanto así que nosotros como tribunal calificador de elecciones si usted le pregunta a la gente si nos conoce le van a decir que no nos conocen y no nos conocen ¿por qué? porque nosotros cuando actuamos estamos interpretando el sentir de la ciudadanía y nuestros fallos nosotros no damos conferencias de prensa ni mucho menos nosotros hablamos por los jueces hablamos por los fallos yo después cuando me toque en la exposición que voy a hacer respecto a esto de la democracia de la justicia electoral ahí les voy a explicar un poquito más pero quiero dejar bien en claro que son dos instituciones totalmente distintas y desgraciadamente a mi juicio en eso hemos tenido un retroceso yo quería agregar una reflexión simplemente a lo que se había dicho respecto a la revolución tecnológica y a los impactos que bueno en primer lugar quiero agradecer la invitación estoy cometiendo una falta de cortesía imperdonable sobre todo para un país como México y para el tribunal electoral del poder judicial de la federación muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de participar en este congreso el tema con las normas jurídicas para la regulación de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones plantea como ya se dijo una serie de desafíos y yo creo que es necesario legislar también legislar acompañando estos desafíos la dificultad es lo que planteaba Kelsen hace muchos años con la debida tensión de la norma con la realidad no se puede establecer una norma una prohibición imposible ni se puede por ejemplo una norma que dijera para hablar en términos gruesos que no se debe respirar es imposible de imposible cumplimiento u otra que obligara en sentido contrario a respirar es tan inútil una como una otra entonces el desafío de la legislación de la comunicación en los nuevos medios es un tema que debe no sé en otros organismos electorales pero la corte electoral no tiene en Uruguay iniciativa en materia legislativa y me imagino que en la mayoría de los países no la tiene lo que tenemos que hacer es que las legislaturas de nuestros países o el poder ejecutivo que si lo tiene reflexionen sobre cómo regular esta nueva realidad porque es evidente que si caen en un delito aun cuando fuera un delito electoral en el momento de la elección el efecto de ese delito ya se produjo y después revisar una elección en función de esto es muy difícil y si no está establecido el delito electoral vinculado con esto tampoco puede hacerse nada de manera que si existen en nuestros códigos penales en la mayoría de ellos delitos parecidos que son la difamación y la injuria que podrían en una campaña pero eso podrá juzgarse ex post facto por lo tanto la eficacia para asegurar el resultado de las elecciones es nula eso eso que acaba de decir usted de difamación es uno de los elementos que quizás demuestra que eso pertenece en gran medida a la prehistoria el tema del fenómeno de la postverdad lo aprieto y se apaga más noticias falsas que noticias verdaderas es que ya no hay capacidad de distinguir qué es falso y qué es verdadero no importa además lamentablemente qué es falso y qué es verdadero eso es lo más grave cuando Trump decía que Obama no es norteamericano y que su para un sector muy importante de estadounidenses que votaron a Trump Obama sigue siendo no norteamericano independientemente que muestre su certificado y de eso cuando le decía Hillary ustedes han sido los responsables porque ustedes crearon a ISIS entonces independientemente de lo que se diga los hechos ya han desaparecido y lo que hay además de las percepciones es este fenómeno brutal de postverdad muy incentivado por redes porque además las redes tienen una particularidad entre las cosas negativas las redes te llevan a unirte a los grupos que piensan como vos con lo cual reafirma el concepto de tribu va rompiendo rompe el tema de tolerancia consolida el mensaje entre los miembros de esa tribu y cuando a vos no te gusta alguien además de la capacidad de generar mayor odio mayor discriminación lo eliminas tan sencillo como eso o lo bloqueas o ya no lo tenés más le haces un clic entonces ahí estamos entrando en mi opinión yo creo que la virtud del artículo de Economist más allá de sus exageraciones es realmente pegar un campanazo porque esto llegó para quedarse y esto está ya cambiando realmente la manera que hacemos y esto le impacta de lleno al tema entre otras cosas al tema de la equidad pero fundamentalmente al tema de que es verdad y que como yo voy ahora a hacer un juicio de lo que está diciendo etcétera etcétera es prácticamente imposible este ese me parece que es un aspecto por favor buenos días muchas gracias por la invitación Juan Carlos Silva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me parece que tenemos que ser los administradores y los jueces las juezas más autocríticos en la manera en que estamos comunicando o estamos atendiendo el contexto que estamos enfrentando cómo estamos comunicando nuestras sentencias y si es una cuestión nada más estática el paradigma que a lo mejor ya se tiene que superar de que se habla a través de las sentencias lo importante me parece es que nosotros vayamos también a la par de los actores políticos me queda claro cómo muchos actores políticos partidos políticos a veces le apuestan más a ganar a través de juicios mediáticos las percepciones que se vienen haciendo entonces si nosotros estamos actuando adecuadamente para poder sociabilizar nuestras determinaciones administrativas o jurisdiccionales y si la forma en que las estamos comunicando es la adecuada y si lo que tenemos que hacer es cambiar y rebasar esto me parece que la cuestión de la independencia la imparcialidad efectivamente tiene que ver con una cuestión de serlo y parecerlo no nada más por nuestras determinaciones que permanecen ahí estáticas sino la forma en que se están sociabilizando esto también tiene que ver con una cuestión cultural la aceptación de los resultados y también por tanto de los partidos políticos y la forma en que esto se viene compartiendo precisamente por la ciudadanía gracias gracias hay algún comentario adicional si no le pediría si ejercicio buen día a todos a todos hablaré en portuño si no no hay problema primero agradecer muchísimo urgente el convite las autoridades organizadoras del evento para que Brasil se fizesse presente apenas para darles una noticia histórica principalmente hablo a Rubio Dr. Rubio y a Dr. Manuel también en el último día 6 de octubre de 2017 la ley brasileña ha sido alterada para contemplar una hipótesis interesantísima de que el tribunal superior eleitoral que en Brasil agrega cuatro competencias jurisdiccionales administrativas consultivas y normativas regulamentará lo dispuesto en la ley sobre internet de acuerdo con el escenario y las herramientas tecnológicas existentes en cada momento eleitoral y promoverá para los vehículos partidos y demás entidades interesadas a formulación y a amplia divulgación de reglas de buenas prácticas relativas a campañas eleitorales en internet no sé si será exitosa la regulamentación por el tribunal pero es una tendencia interesante muchas gracias muchas gracias estarcisio le voy a pedir a cada uno de los ponentes que en el mismo orden hagan una reflexión final de unos tres minutos cada uno gracias bueno básicamente pedir disculpas si se me ha entendido mal porque soy consciente de que el principal problema es un problema legislativo que no afecta a los tribunales pero pero de una forma u otra a día de hoy están llegando muchos casos a los tribunales vinculados con esto a los que se dan respuestas entiendo que con las manos atadas porque no hay no hay instrumentos para dar una respuesta adecuada pero a los que se dan respuestas no son insatisfactorias en mi opinión sino que muchas veces contradictorias por esa falta de lo que decía antes de creo que de conocimiento del medio muchas veces o sea de conocimiento real de que son las tecnologías o como se usan las tecnologías para realizar campañas por eso mi propuesta entre comillas iba un poco en esa línea en la línea de que creo que hoy los tribunales tienen que mejor o sea más allá del poder legislativo que les supera en el sentido de que pues más allá de sus propuestas de que sería necesario regular no tienen mucha más capacidad para lograrlo pero creo que un buen conocimiento técnico del medio sería indispensable para poder dar respuestas más ajustadas a la realidad en ese sentido pues ponía de manifiesto la creo que es una sentencia del tribunal mexicano del año 2012 cuando consideraba que YouTube no formaba parte de la campaña en una cosa que era directamente afectada al candidato era Andrés Manuel López Obrador el que había hecho había subido un vídeo a YouTube pero de una forma u otra creo que no es más que un ejemplo de hasta qué punto a veces es eso es la falta de la falta de entender la capacidad que tienen estos medios para cambiar la voluntad del votante que yo creo que acaba siendo determinante y en ese sentido añadir solo una cosa más que el problema de la posverdad como apuntaba Daniel no va solo en el contenido va solo en la capacidad de difusión que tiene o sea el problema de las elecciones norteamericanas no es que haya habido más noticias falsas que verdaderas el verdadero problema en mi opinión porque dificulta mucho más la respuesta es que se han compartido tres veces más las noticias falsas que las verdaderas y ahí ¿qué haces? porque son particulares los que deciden compartir esas noticias entonces la respuesta regulatoria a eso a mí me aterroriza porque la primera respuesta ha sido señores que Facebook nos diga que es verdad y que es mentira claro unos señores que van mejorando cada año un 80% de sus beneficios nos van a decir que es verdad o que es mentira yo no sé si es el modelo que sea el Estado el que nos lo diga tampoco a mí tampoco me daría mucha tranquilidad a día de hoy por lo menos tal y como entonces claro la respuesta es tremendamente compleja pero solo abordándola se van a poder dar respuestas basadas en principios y no en improvisaciones fruto del momento como estamos viendo en mi opinión actualmente por ejemplo en la investigación norteamericana de influencia de los rusos en las elecciones estamos viendo una sucesión de improvisaciones que es verdad que el enfoque es puramente penal y no electoral pero parte del problema creo que viene de ahí José Luis y si puedes hacer una mención al tema de la libertad de expresión porque nos lo hemos mencionado y este es un tema central ¿cómo vamos a poder ir controlando garantizando equidad sin afectar demasiado al tema del ejercicio de la libertad de expresión? Gracias Daniel a ver yo creo que nos enfrentamos a uno de los principales dilemas que históricamente la justicia plantea y es que alguien tiene que tomar la última palabra y me parece que es parte de esta concepción compleja y discusión del poder contramayoritario de los jueces planteado hace varios años por Alexander Bickel pero me parece que lo que tenemos que tener claro es que cuando se presentan casos digamos no previstos por el legislador y que nos corresponde tutelar la materia a partir de mandatos constitucionales tenemos que hacerlo a partir de pues evidentemente esa pues guía que nos tiene que dar la constitución a nuestro mejor entender para poder hacer prevalecer el orden independientemente de que el caso no esté específicamente planteado por el legislador y creo que ese va a ser siempre el máximo dilema de la justicia si el juez se extralimitó en su discrecionalidad o actuó exactamente lo correcto y lo necesario el tema que plantea Daniel es un tema que nos podría llevar a tres días de discusión que es libertad de expresión pero sí me parece que es un tema que amerita entender que los jueces constantemente estamos ponderando derechos que se contraponen y efectivamente frente a esta cuestión que tiene que ver con la regularidad del uso de las redes sociales el valor que se contrapone y que no es menor y que a nuestro modo de ver tiene una tutela reforzada no sólo por la constitución mexicana sino por un sistema de normas convencionales es precisamente la libertad de expresión y ante esos espacios irreductos donde se trata de la persona del ciudadano o de los medios de comunicación manifestando lo que consideran que es parte de la vida democrática que es el debate público creemos y hasta el momento eso ha sido una premisa por parte de la sala superior que tiene que hacer valer la libertad de expresión donde no está ese concepto creo que tan definido pues precisamente son en los actores que no son simples ciudadanos sino que tienen algún mandato de ley como son servidores públicos que tienen una restricción distinta o diferenciada del resto de la ciudadanía muchas gracias José Luis Lourdes con el cierre gracias y sobre la base del reconocimiento se apaga ciertamente sobre la base de reconocimiento de los desafíos que hemos analizado esta novena conferencia iberoamericana puede servir de foro para identificar medidas precisar posibilidades y proponer líneas de reflexión para definir metas que permitan avanzar como grupo en la construcción de procesos electorales más equitativos es importante es reconocido acá es importante que los organismos de la justicia electoral aseguren que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus funciones de control democrático en condiciones de igualdad para que los procesos sean íntegros debe prevalecer la justicia para eso estamos acá sentados un sistema de justicia electoral responsivo a las realidades de la población diversa es la garantía de las contiendas electorales cada vez más equitativas y justas en este sentido quisiera hacerles una propuesta concreta someto a la consideración de ustedes representantes de los órganos de justicia electoral de iberoamérica que al término de esta novena conferencia tres puntos primer punto incluir una mención específica en la resolución final al compromiso de avanzar en la equidad en la contienda electoral tomando en cuenta las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes las comunidades indígenas las poblaciones afrodescendientes las personas con discapacidad y las mujeres en particular para participar en la vida política como votantes y como postulantes a cargos electivos segundo entablar un diálogo entre los organismos de justicia electoral presentes sobre el papel que puede tener en el combate a la violencia contra las mujeres en política en cuanto a posibilidades de líneas de acción y en particular para elaborar definiciones y tipificar esta violencia contra mujeres en política establecer mecanismos para registrar las incidencias de violencia contra las mujeres en política y también para servir de facilitadores en grupos de trabajo para trabajar con los actores interesados en el monitoreo y producción de informes sobre violencia contra las mujeres en política tercero y último formar un grupo encargado de establecer lineamientos para crear un sistema de indicadores de progreso de la protección jurídica al derecho a la participación política de grupos subrepresentados en particular el derecho de las mujeres de no sufrir ningún tipo de acoso o violencia en el ámbito político por el mero hecho de ser mujeres este sistema podría establecerse utilizando como parámetros los compromisos asumidos por los estados en el marco de la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres y podría ser revisado periódicamente en las ediciones futuras de la CIGE muchas gracias muy bien creo que al menos en lo personal he disfrutado muchísimo el intercambio de puntos de vista el diálogo que hemos tenido tan rico así que hacemos un breve receso y luego vamos al próximo panel muchas gracias un fuerte aplauso para nuestros ponentes gracias pues ya solo decirles que el intercambio es de 5 minutos para aportar sigo compitiendo gracias gracias hay que moderar al moderador y disculpa la verdad que no estamos acostumbrados a tanta te doy un abrazo